Bueno, Esquerri Casco Torche Agatik, gracias por venir hasta aquí, hasta este área de servicio de Lopidana, desde donde, como podéis ver, la Archancha, desde hace ya, bueno, aproximadamente media hora, pues ha comenzado ya a hacer uno de los controles de tráfico que se van a realizar, bueno, se realizan habitualmente, pero con especial énfasis, con más presencia, si cabe, durante esta operación especial de tráfico, Semana Santa, donde se esperan, bueno, flujos de tráfico importantes. En primer lugar, quería, bueno, tener un recuerdo, un recuerdo sentido para estas tres personas fallecidas ayer, dos de ellas vascas, desestado, atropelladas cerca de un camping de Cantabria, por un vehículo que, bueno, se desconocen aún las causas de este accidente, pero circulaba a gran velocidad, perdió el control y atropellaba a estas personas con resultado de muerte, mientras caminaban por un paso peatonal cercano al camping donde se alojaban. Por lo tanto, bueno, pues un recuerdo para sus familias y para su entorno. Bueno, bien, estamos aquí para hablar de la operación especial de tráfico, Semana Santa 2023, una operación salida que arrancará a las 15 horas esta operación especial de tráfico. Es una Semana Santa a la que se llega con muchas ganas, dado que, bueno, desde enero, desde las vacaciones de Navidades, bueno, pues apenas ha habido puentes, por lo tanto, vamos a tener buen tiempo, ausencia de lluvias, tiempo seco, tiempo soleado, eso es lo que nos trasladan los compañeros de Euskalmet, y por tanto, bueno, eso sabemos que influye positivamente en los viajes de Semana Santa, la gente se anima y eso en las carreteras se traduce en gran afluencia de tráfico. Este año se prevé una Semana Santa con niveles de desplazamientos ligeramente superiores a los registrados el año pasado. El año pasado se registraron en torno a 515.000 desplazamientos de ida, de salida, y 515.000 aproximadamente en retorno. Se espera una media de 522.000 desplazamientos en salida esta Semana Santa y otros tantos desplazamientos en retorno. Vamos a observar, lo estamos viendo ya aquí desde el área de servicio de Lopidana, tráfico denso, grandes flujos de tráfico, que esperemos que no deriven en muchísimas retenciones ni incidencias importantes de tráfico. Pero bueno, son días especiales y lo vamos a notar, a pesar del incremento de los costes energéticos, parece que nos van a dar un respiro estos cinco días, pero va a volver a subir el precio, eso es lo que nos dicen desde los poderes públicos, desde el Estado. Y a pesar también de la inflación, la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de Semana Santa y se empieza a notar ya en las carreteras. Los momentos más complicados van a ser previsiblemente la tarde de hoy, miércoles, miércoles, víspera de Jueves Santo, y durante toda la mañana del Jueves Santo en salida. Y en retorno, lógicamente, la gente apura hasta el último momento y en retorno el día más complicado será el lunes de Pascua, el lunes 10 de abril, durante todo el día. Veremos mucho movimiento, por tanto, en nuestras carreteras. Los puntos críticos, los puntos más problemáticos, donde se esperan mayores flujos de tráfico, son los conocidos, los de siempre. La A8, sentido Cantabria, la AP8 en ese paso fronterizo de Viriatu y el enlace de la A1 con la AP1 en el nudo a la vez de Armiñón. Como novedades, este año, el inicio de la operación especial Tráfico Semana Santa coincide con la celebración de la Ixulia. Sabéis que comenzó el día 3, del 3 hasta el 8 de abril y hoy tiene etapa en rentería a Masa Villabona y mañana jueves la Ixulia llegará hasta Santurchi, con lo cual habrá afecciones al tráfico, cortes, itinerarios alternativos. Bueno, coincide y eso supone más tráfico en la carretera y más concentrado en algunos puntos. Por otra parte, hay otra novedad, es una novedad importante, la está anunciando estos días Diputación Foral de Vizcaya y es que esta tarde está prevista la apertura del tramo de la variante surmetropolitana, de la Supersur, ese tramo que enlaza la AP68, con lo que se prevé que se pueda aligerar el tráfico especialmente para las personas que circulan desde Araba por la AP68 hacia Cantabria. Por lo tanto, esos son los aspectos más novedosos que tenemos esta operación salida. Decíamos que en operación salida, en la A8, en ese límite territorial con Cantabria, suelen, a pesar de todo, registrarse grandes intensidades de tráfico el miércoles santo, es decir, hoy entre las 15 horas y las 21 horas de la tarde-noche y mañana, jueves santo, especialmente entre las 8 o 9 de la mañana y las 15 horas. Además, con buen tiempo, previsiblemente, aquellas personas que tengan segunda residencia empezarán a moverse ya hacia Cantabria desde esta misma tarde. En retorno, en dirección Bilbao, la mayor concentración de vehículos se va a registrar el lunes de Pascua, como os decía anteriormente, entre las 13 horas y las 21 horas. Teniendo en cuenta que mañana, además, como os decía, la Ixulia pasará por Santurchi, esto, lógicamente, puede afectar la circulación y desde la dirección de tráfico, para poder aligerar el tráfico en aquellos momentos en los que pueda producirse un accidente o cualquier incidente, lo que vamos a hacer es habilitar, posicionar un servicio de grúa lejera concertada que se va a ubicar en la salida hacia Cantabria, concretamente en Urioste, en la 8, en esa rotonda de acceso a bomberos, hoy miércoles, desde las 15 horas hasta las 21 horas. Y mañana jueves, esa grúa estará posicionada para resolver cualquier problema en carretera, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En retorno, la grúa se va a ubicar en El Haya, en ese enlace ya conocido de Cobarón, desde las 13 hasta las 21 horas. Se van a producir también movimientos hacia La Rioja, Navarra, Cantabria y Parralde, Burgos, Madrid, y luego habrá movimientos, lo que llamamos de flujo interno, Euskadi-Euskadi. Es decir, del interior a la costa, de la costa al interior, esos viajes Euskadi-Euskadi, que además con climatología favorable, van a producir gran afluencia de tráfico y tráfico denso en las carreteras vascas. En Viriatu, las mayores retenciones se van a registrar en salida, sentido Francia, hoy miércoles ya lo vamos a ver por la tarde, aproximadamente desde las 2 y media de la tarde hasta las 9 de la noche, y mañana jueves santo durante todo el día, desde las 8 y media de la mañana hasta las 16 horas de la tarde. Y hay que tener en cuenta que también en Francia es festivo el lunes de Pascua. Esto se va a traducir en gran afluencia de tráfico, sobre todo sentido Donosti. El tercer punto conflictivo es ese nudo de Armiñón, que tanto conocemos, en salida en la confluencia de la A1 y la AP1. Desde que se liberalizara la AP1, pues sabéis que el tráfico se bifurca entre la AP1 y la A1. Nosotros, desde la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, lo que haremos es habilitar ese segundo corredor que transcurre o discurre en paralelo a la AP1. Ese es itinerario alternativo que discurre por la antigua Nacional 1, es decir, desde la Puebla de Arganzón hasta Armiñón. Son aproximadamente 6 kilómetros más, pero bueno, permite bifurcar los tráficos y con ello conseguimos aligerar los flujos de tráfico en la AP1. En retorno, el lunes de Pascua, 10 de abril, se va a habilitar operativa, un coneado con cartelería, bueno, pues para conseguir que el tráfico no se detenga, que fluya a una velocidad constante de 70-80 kilómetros hora sentido Gasteiz. Esta es una medida que hacemos habitualmente en coordinación, lógicamente, con la Archancha, con el Cuerpo de Miñones y en coordinación con carreteras de la Diputación Foral de Araba. Aproximadamente, bueno, pues un dispositivo de unos 200 agentes de la Archancha velarán por la seguridad vial, por la seguridad en nuestras carreteras, durante, bueno, pues este periodo de Semana Santa donde hay flujos importantes de tráfico y se va a apreciar gran circulación por nuestras carreteras. Si hablamos de siniestralidad, bueno, hablamos de seguridad vial. La seguridad vial se traduce en conseguir el objetivo de que haya cero víctimas también esta Semana Santa en nuestras carreteras. En 2022 se produjeron dos fallecidos, dos personas fallecieron, no tuvieron nada que ver con la operación salida y de hecho fallecieron en ámbito urbano. Bueno, hemos tenido años en los que no ha habido ningún fallecido. Desde el 2013 al 2018 no hubo ningún fallecido en la operación especial de Semana Santa y esperemos que este año 2023 bueno, pues siga así y el resultado sea que las personas que deseen coger el coche para irse de vacaciones puedan hacerlo con tranquilidad y consigan volver a casa. ¿Verdad? Como recomendaciones en estos casos bueno, es muy importante la información, estar informados, estar informados de la climatología que vamos a tener. En principio es positiva, es favorable, pero no está de más saber qué tiempo meteorológico nos espera a través de Euskalmed y el estado del tráfico. El 011 es el teléfono siete días veinticuatro horas de la dirección de tráfico con información del tráfico, rutas alternativas, en fin, estado de las retenciones. También se puede informar de aquellas personas que deseen ponerse en carretera estos días a través de la web de tráfico y a través de Twitter. Como siempre, ¿qué trasladamos en estas fechas? Bueno, pues mucha prudencia en carretera, mucha paciencia en carretera. Los conductores, las personas conductoras tienen que entender que en la carretera cabemos todos, por lo tanto, mucha responsabilidad y mucha empatía con aquellos que pertenecen a colectivos más vulnerables, es decir, motoristas, ciclistas que podamos encontrar estos días en la carretera. Hay que ser responsables, prudentes y, bueno, y respetar a todo aquel que coincide en la vía con nosotros. Atender las instrucciones de los agentes de tráfico es fundamental para evitar situaciones de riesgo y para garantizar que el tráfico discurra con la mayor garantía de seguridad. Hay que recordar que los tres factores que más influyen en los accidentes de tráfico con resultado de personas heridas graves o con resultado de personas fallecidas siguen siendo el consumo de alcohol y de drogas, la velocidad, velocidad inadecuada y las distracciones, sobre todo, por uso del teléfono móvil en el habitáculo del vehículo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estos tres factores hay que evitarlos. Son cinco días festivos, ganas de salir, ganas de disfrutar, de relajarnos, pero debemos recordar que lo importante de salir y no me canso de trasladar este mensaje es volver a casa. No lo estropeemos, tengamos paciencia con las retenciones y, bueno, antes de salir, pues lo de siempre, ¿no? Garantizar que nuestro vehículo está en condiciones óptimas, que lleva un mantenimiento óptimo, que los neumáticos están en buenas condiciones, que llevamos todo bien, todo correcto, pues para garantizar que el viaje discurra sin incidencias. Por lo tanto, prudencia, atención, responsabilidad y recordar que conducir es un deporte de muy alto riesgo, por lo tanto, con los cinco sentidos y con mucha cabeza. Al final son vacaciones y deben transcurrir, bueno, sin ningún problema, sin ningún incidente y ningún accidente. Y esto es lo que quería trasladaros. Si queréis, hago ahora en Euskera, para aquellos que necesitéis algún corte en Euskera y después, pues, me ponga vuestra disposición, no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si queréis preguntar alguna cuestión... Es que no oigo... Bueno, la obra de la Supersur y las distintas fases de la variante surmetropolitana es una obra del titular de la vía, competencia a la Diputación Foral de Vizcaya y ellos son los que manejarán los datos. Pero a tenor de los que hemos podido ya hablar con ellos y escuchar, va a suponer... bueno, va a ayudar a aligerar el tráfico, sobre todo, como decía anteriormente, desde la parte de Araba hasta la parte de Cantabria. Habrá que esperar a ver cómo funciona para tener los datos de realmente qué es lo que ha supuesto. Pero es una obra importante, ellos manejarán los datos seguramente y nosotros al término de la operación salida es una obra importante y desde luego va a ayudar, va a ayudar mucho porque se evita el tráfico que se tenía antes por la única vía, la única posibilidad que había para ir por Arrigo-Riaga, dirección Cantabria. No sé si hay alguna cuestión más. Vale, pues es que hay ricasco.